El tiempo es oro y mucho más para cualquier miembro de la farándula argentina. Un desperfecto técnico, otra nota que se estiró de más o un simple olvido del conductor provocaron una reacción de furia de diferentes entrevistados que no se bancaron un exceso de espera. Hoy, en una nueva edición de Los Papeloneros, veremos a los invitados que se cansaron de esperar. Roberto Kachanowski y Luis Majul. Invitado al programa de Luis Majul en la Nación Más, el economista se fue visiblemente enojado de los estudios porque tuvo que esperar nada más ni nada menos que 40 minutos para poder hablar. Ya vamos a ir con vos, Roberto. Si no, me voy. No hay ningún problema. Pero siempre tenés algún problema. Mirá, no te vayas a enojar. Falta para el programa. Vamos a... Pero si te tenés que ir, no hay ningún problema. Si vos me pones en esa circunstancia... No, no, yo te digo porque estoy acá hace 40 minutos. Y sí, pero todos tienen su turno acá. Ah, bueno, está bien, está bien. No es el programa Roberto Kachanowski. No, no, no. Seguí con Fariña y yo me voy porque en casa están despreparándome, ¿viste? Así que te agradezco. Estás en todo tu derecho. Acá, acá, una libre. Entonces, si podés, espera unos minutitos más y después... No, pero habla tranquilo con Fariña, no hay nada más. Yo te pido que espere. Es la tercera vez que te pido que espere. Si querés esperar. Habla tranquilo, habla tranquilo. Si querés esperar. Si no querés... Tranquilo, tranquilo, no hay problema. Te mando un abrazo grande. Gracias, feliz Navidad. Feliz Navidad para vos. Hasta luego. Hasta luego. Igual en La Nación siempre está en la pantalla de Nación Roberto Kachanowski. Estuvo hoy con Eduardo Feynman. Así que no hay ningún problema. Entonces, Messias... Luis Machín en Crónica TV. En el 2020, el actor protagonizó un tenso momento al aire cuando en comunicación con Fernando Piaggio se quejó por haber tenido que soportar una larga espera de 40 minutos para poder salir al aire en un móvil. Nos vamos rápidamente a una comunicación muy, pero muy linda. Ya está ahí en pantalla el queridísimo Luis Machín. Luis querido, Fernando Piaggio te saluda en el run run del espectáculo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Ahí estoy. ¿Qué tal? Acá escuchando toda la problemática de Nacha Guevara y me tengo que ir a trabajar, muchachos. Hacemos la nota. Bueno. ¿Vamos? ¿Estás con mala onda? No, no. ¿Ustedes cómo están? ¿Bien? ¿Sorprendido? Yo sé 40 minutos que estoy esperando para la nota. Acá. ¿Y qué pasa? ¿Estamos en la nota o no? ¿Cómo es? Sí, estoy sorprendido por tu mala onda, Luis. No, no. Yo estoy sorprendido porque estuve 40 minutos esperando para hacer la nota. Por eso estoy sorprendido que me hayan tenido y no me hayan dicho nada. No sabía si estaba al aire o no estaba al aire. Es difícil. Es difícil así. Es la primera vez que nos pasa porque todos los colegas tuyos que están pasando por este momento entienden que es un programa en vivo de tres horas, que pasan situaciones. Bueno, no lo conocía y yo no sabía si estaba al aire o no estaba al aire. Y no me decían y no sabía si poner la cámara o poner el micrófono. Ese estaba confundido, muy confundido. Pero estoy acá. Si estamos al aire, estamos al aire. Está bien. Bueno, te deseo un lindo streaming. Gracias, Luis. Gracias. Gracias, amigos. Chau. Vamos. Qué desagradable, por Dios. Qué desagradable. Qué desagradable. Ustedes no saben, la gente... Primero que dice una cosa. Ustedes no saben cómo este programa se maneja con respeto con todos los actores y con todo el ambiente artístico. Lo ven en forma privada y lo ven en la pantalla. Pero no voy a permitir a esta pantalla de Crónica y a este programa que salga gente tan desagradable como la actitud que sucedimos recién con Luis Machín. Muy desagradable, muy desagradable porque todos los actores, toda la comunidad entiende que es un programa en vivo, que es una señal que está en vivo, que hay mucha gente trabajando, que estamos trabajando en pandemia. Y sabés lo que me quedo contento, Luis Machín, que quedaste vos expuesto, papá. La mala onda que generaste con el público, que queríamos chalar un ratito y brindarte la promoción como para todos los artistas que están pasando este momento. Muy desagradable, muy desagradable. Vamos a una pequeña pausa. Miriam Lanzoni y Santiago del Món. A mediados del 2014, Miriam Lanzoni se mostró enojada luego de aguardar una hora y media para poder salir al aire en un reportaje. Dicha situación la llevó a protagonizar un intenso cruce en vivo con Santiago del Món. Sí, estamos con Miriam Lanzoni acá, que se van de gira, Miriam. Se van de gira, arrancamos por Entre Ríos. Vine a decir esto. Hace una hora y veinte que estoy acá, pintadísima. Bueno, nos vamos... ¿Cómo pintadísima? Pintadísima. Sí, chicos, un feriado. Yo no sé que nada, que estaba, pero nada. Igual te quiero pedir desculpas públicamente por el tema de que hoy el programa se le puso un poco de las manos. Pero bueno, qué sé yo, a veces habría que tratar de respetar un poco más eso. Te pido desculpas. Nada, me había comprometido, tenía un evento en La Plata. Estoy acá, me están viendo. Nos vamos de gira con algunas mujeres a las que le cagué la vida. Arrancamos por Entre Ríos y después nos vamos al sur. Y disculpas, nada más. No tiene que ver conmigo. No, no, a la gente de La Plata, que en realidad yo supuestamente venía por mi tabú y por todo. Pero bueno, nada, me parece también una falta de respeto. Y aprovecho para decirlo, para no irme de acá, tuiteando, puteando, me parece. Hace una hora y media que estoy acá, un feriado, todos estamos laburando y no sé. Si no rinde, nada, me parece lógico decir, che, andate, estamos con otra cosa. No, no, porque no rinde. De hecho, has opinado porque aparte sos amiga de la casa y sos la mujer de un compañero. No, pero sí, bueno, pero me cago en el soy amiga, Santi, porque la verdad es que... Bueno, mirá, yo no te voy a explicar a vos, digamos, cómo se maneja todo esto. Es que yo sé cómo se maneja, es preferible decir, mirá, flaca, volvá a tu casa, andá, sacate la pintura y quedate cómoda en feriado, que es mi único día de descanso. No, no me parece que esté bueno, ni sea respetuoso. O sea, no me parece por parte de ninguno. Estamos todos en lo mismo. Yo laburo de esto, laburo de vender entradas de mi trabajo, de hablemos de lo que quieran, pero no me parece. Parece mejor decir, bueno, chao, anda a tu casa, está todo bien. Si no rinde. Yo entiendo, entiendo eso, pero también entiendo que no se puede hacer esto. Después se enojan ustedes cuando la gente no quiere venir acá. Colocan a los actores en no sé qué. No, no, mira, mira. Sí, eso sí, pero... No me voy a enojar con vos igual. No voy a entrar en una polémica. No, yo tampoco. No voy a entrar y la verdad estoy perdiendo tiempo que podría estar hablando de otras cosas y para mí no es un momento feliz. Y yo no tengo ganas de venir a estar sentada a una hora y veinte, pintada a un lugar. No tengo ganas, porque la verdad no me suma a mí. ¿Qué me suma? O sea... Hemos hecho un montón de móviles promocionando tu espectáculo. Obviamente que a nosotros nos han servido. Ya lo sé, hay días que sale bien, hay días que no. Pero hoy, ¿para qué vine? O sea, contame vos, Santi, ¿para qué vine? Pero es que esto es así. Igual yo he ido a un montón de programas y también a veces entras más. Ya lo sé. No, no vas a ningún programa. No vas. Ahora no puedo, trabajo mucho, pero he ido a un montón de programas. Mentira, no vas. Pero bueno, todo bien. Igual no voy a discutir con vos, sos la mujer de mi vida y te respeto. No tiene nada que ver, no, pero yo soy una persona independiente con mi autonomía, yo no te estoy mezclando y la verdad no vengo acá. Escuchame, sos una mujer que aprecio, que estimo, sos una mujer por sobre todas las cosas. Respeto principalmente a las mujeres, por eso te pedí disculpas por ser dueño del programa. No pensé que estabas enojada, aparte estuvimos hablando en el corte, me lo esperé saber expresar en el corte, lo poníamos a hablar en otro lugar, me parece un mamarracho expresar esto públicamente. ¿Y cómo querés que lo diga? O sea, que me vaya yo con la bronca, como siempre. O que Twitter y después una garra de Twitter, no, pero igual no vale la pena. Para mí tampoco vale la pena, por eso te lo digo acá, nosotros no tenemos una relación fuera de acá de amigos. No, pero hablaste de otros temas, me pareció que era una charla súper amena, hace una tarde, digamos que hemos pasado por todos los climas, por eso me impresiona un poco tu devolución, habiendo hablado recién seis minutos en el corte que estábamos hablando con Estela, con los chicos. Sí, sobre el tema Maradona, sobre los temas que habíamos hablado en el tema. Sí, la verdad, a la media hora me cago de risa, a los 45 minutos. Pero decímelo fuera del aire, porque esto se maneja así. Fuera del aire me decís, Chemi, yo a las pelotas esperás tanto que tenés toda la razón del mundo, y me voy. Jay Mamón en Este es el show. El humorista, quien había asistido a Este es el show, se retiró de los estudios del programa, manifestando su enojo con los conductores, quienes estaban más preocupados de otros temas. Y lamentablemente, tenemos que hacer otra pausa. No. No, dale, no, 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 en serio, para abajo. Es una falta de respeto yo, en serio, no. ¿Ande va? No, no, ya como que la joda en serio te digo, porque todo está todo bien. Si se van a reír conmigo o de mí. No, 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 no. Ahora venimos, son dos, seis minutos. Sí, sí, vengan, hagan lo que quieran, ¿sabes? Seis minutos de corte. Para, estamos, que seis. Si, 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 si. Si, 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 si Salir al aire. Bueno, tuvimos un temita atrás de cámara que no tiene que ver con las chicas. ¿Qué pasó con la esposa joven? Con la actriz, sí, porque estaba esperando y como esperan muchos de los invitados, literalmente se brotó y se fue. ¿Y la insultó a Jazmín? Y la insultó a Jazmín, Jazmín Natur, que es la traductora, obviamente. ¿Pobre Jazmín que es más buena? ¿Va a tener que dedicarse a otra cosa? Porque también a Jazmín la había infusado. ¿También? Te digo la verdad. Me tocan todos los locos. Mirá, el viernes hicimos imágenes con la actriz. Ahí estamos. Ah, bueno, ella estaba encantada de venir al programa. Y nosotros también, obviamente, porque fue un éxito en este canal. ¿Ya llegó de mal humor hoy a la mañana? Parece que no se sentía bien. Bueno, ya se había comprometido desde el viernes a venir al programa. Vino. Bueno, vino finalmente. Fue bastante complicado convencerla porque no quería hablar de determinados temas. ¿De qué no quería hablar? ¿De algún? No, no quería hablar de política turca y no le íbamos a preguntar de política turca. Que no sabemos nada. No, no sabemos nada. No sabemos nada. ¿Se habrá dicho que iba a telenoche? Me excede a mí. Igualmente yo intenté hablar con ella en inglés y no... No, no. Ahora le voy a preguntar a Jazmín que está acá con nosotros, como siempre. Pobre Jazmín, que también pasó un mal momento. Sí, horrible. No ganás para su... La esposa joven la terminó insultando a Jazmín, pobre. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a nuestro canal y háganle un click a la campanita de notificaciones. Gracias.